Pero eso es lo que les queda a esos personajes, ¿no? Mi querido Epigmenio, perdón que entre aquí, pero eso es lo que les queda. La calumnia, las mentiras, cuando si hay alguien que ha mentido, que ha caído en contradicciones, en incongruencias, es precisamente la que te acusa de algo que los que te admiramos, te respetamos, sabemos. O sea, y si en determinado momento hubiera un contrato, pues que lo muestren. Y si hubiera algo que no se está cumpliendo en este crédito, que tú mismo lo has anunciado, pues que papelito habla. Pero pues no así a los dichos, están muy mal acostumbrados al periodismo estilo Loret, solo por decir un ejemplo. Es que todo lo que pasó ayer, exhibe a esta mujer. Y entonces están empeñados que me temblaban las manos, sí me tiemblan las manos. Todo por servirse a cabo. Yo cargo, cargo hace muchos años una cámara y siempre me estoy sobando las manos porque me duele, mi modo. Y este, y a los 72 años mal haría en no temblarme algo. Pero no me tiemblan la conciencia. Ahí estoy, ahí estoy dándole. Y digo lo que pienso y reflexiono a profundidad. Y lo que traté de hacer ayer en el artículo fue una reflexión a partir de una experiencia y de un análisis, de una campaña en la que yo participé. Yo fui del equipo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y me tocó enfrentar a Vicente Fox y me tocó, y lo puede decir Santiago Crill, el día de la elección, ir con Fox, que me parece un bufón patético, a felicitarlo y decirle a Santiago Crill, les deseo la mayor de la suerte por este país. Pero vi el proceso, vi la narrativa, sufrí la narrativa, sufrí el éxito de esa narrativa. Y entonces, comparo esa narrativa, la que sustentó el éxito de Fox, con la que se está urdiendo para soportar un probable éxito de Xochitl. Bueno, no probable, improbable éxito de Xochitl. Pero me refiero a lo que nos decían los viejos ejecutivos de televisión. Nos decían, cuenta historias simples para que la gente pueda entenderlas, para que se enganche. La historia de Fox, del ranchero mal hablado, ocurrente, bigotón, campechano, era una historia simple. Una historia simple. La historia de la mujer indígena, trabajadora, que sale adelante, que además es de izquierda, que militó con Rosario Robles en la Liga Obrera Marxista, que anda en bicicleta, es también simple. Y los dos son falsos. Fox era un gerente de Coca-Cola, que se disfrazó de ranchero. Y sí, en efecto, tenía intereses en el campo, y fue rescatado por el Fobo a Proa. Xochitl, y basta ver la videocolumna de Fabricio Mejía, era una privilegiada en su pueblo. Por ejemplo, ella misma tiene el pudor tardío de reconocer que ella decidió ser indígena. Uno no decide ser lo que es. Entonces, es una impostura sobre otra impostura. Dice que no votó contra los programas sociales, y probablemente no levantó la mano contra los programas sociales, pero se ha expresado, entre otras muchas veces, en la Feria del Libro de Guadalajara, contra los programas sociales. Ayer mismo le referí un video que estábamos viendo ahí en el estudio, donde dice que está contra la óptica asistencial. La derecha califica de dádivas, de programas clientelares, de asuntos asistenciales, de limosnas. Esto que es, esto que son medidas de justicia social impostergables. Logros de la 4T. Y son acciones de justicia social. El país era una olla de presión. La desigualdad era profundísima. Esto liberó presiones. Hasta en defensa propia debían estar a favor de los programas sociales. Por dos razones. Una de las que habló hoy en la mañana el presidente. Porque dinamiza ese dinerito, el mercado interno, y por tanto, produce bienestar para los comerciantes, para los industriales, para los banqueros. Y por el otro. Porque lo salva. Porque hay paz social en el país. Porque no están las masas en las calles, como en Francia, o como estuvieron en Colombia muchos meses. Entonces, la justicia social, ella la rebaja con el mismo argumento pueril. De no hay que ayudar al pobre, hay que enseñarlo a pescar. Eso es una, eso es de charlatanes, de libros de autoayuda. Y en general, todo lo que es grimes es de libros de autoayuda. Entonces, yo hacía un análisis en mi artículo, que ahí les pido que lean, porque lo están frenando, con esta bola de insultos y, y este, con el, se me han echado encima. Bueno, no es novedad. Pero ahora con virulencia especial. A mí no me gusta eso de estar allí. Porque, te digo, en el fondo considero un error táctico que muestra al personaje, que exhibe al personaje, que de bote pronto decide intervenir en un debate, nada más para estar, establecer un debate con un personaje que no tiene su altura, o la altura de sus pretensiones. Y luego, al final de Perdona Vidas, me dice, bueno, ya discutiremos cuando, cuando sea yo presidenta. Ay, híjole, le dije. Eso va a ser imposible, porque tú no vas a ser presidente. O sea, es muy triste. Y lo que es muy curioso es la operación. Resulta que estos opositores copian el esquema de Moreno. Lo copian, lo calcan. El procedimiento ciudadano de consulta, tal, tal. Forman un comité ciudadano que les renuncia al otro día. Y luego, hacen una operación desde el poder del lanzamiento de la candidata que va a arrasar. Entonces, Santiago Krill llora. Y como dice López Obrador, yo no te hice llorar. Te hizo llorar Claudio X. González. O sea, estamos ante un espectáculo muy patético. Por eso no me decís. 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 Gracias.